El mes, le mostramos el caso de Fátima, una bebé de apenas seis meses de nacida, que ha sido intervenida quirúrgicamente ya en cuatro ocasiones porque nació con medio corazón. A través de esta pantalla, sus padres pidieron apoyo para solventar algunos de sus gastos. El apoyo fue recibido, los padres de la pequeña se lo agradecen y desde luego nosotros también. Fátima ya se va de alta. La mamá contenta también. Dile a la gente, gracias, gracias por apoyarme, gracias por acompañarme. Tras estar en terapia intensiva 18 días, luego de una operación a corazón abierto, la pequeña Fátima de seis meses fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México, donde ajustaron la vena cava superior a la arteria pulmonar porque nació con medio corazón. Gracias al apoyo de ciudadanos y amigos, la familia Espinosa Vaquera, logró juntar los 200 mil pesos para su tratamiento. Por ello, Fátima regresó a su hogar en Ciudad Obregón, Sonora, sana y feliz. Música como respira, respiraba arriba de 50, 60 respiraciones por minuto, ahorita es la niña entre 30 y 40. Ahora Fátima iniciará un proceso de revisión médica y será preparada para una siguiente operación que se realizará en los próximos dos años, por lo que sus padres ya se alistan para nuevamente realizar actividades y juntar los recursos. A raíz de que el equipo de Azucena a las 10 contó la historia de Fátima, personas de todo el país se sumaron a apoyar. El derivado de la nota esa, habría gente que me escribió porque rastreó el caso en Facebook. Quiero que sepa que Dios está con ustedes y había muchos anónimos que no supimos quién los mandó. Con información de Rosalilia Torres, Azucena a las 10.